¿Ya te tomaste en alergésico, amor? Ya, amor. ¿Y cuántos te tomaste? Uno. Pero, pues, no te voy a mentir. Tengo miedo de que el dolor me dé en cualquier momento. Deseo tomarme los otros dos, pero... te lo prometí y trataré de ser fuerte para cumplirte. Mira, ahí están mis amigos. Y ahí viene Alberto. ¿Ellos son tus nuevos amigos? Sí, son muy buenos, ma. Te voy a presentar. Ven. ¿Selina, qué tal? ¿Lista para la tarde? ¿Vamos a ir a mi casa a ver pelis? No lo sé. Al rato te digo. Mira, él es Iker, mi novio. Y él es Alberto. Mucho gusto. Mucho gusto, Alberto. Creo que te están esperando tus amigas, mi amor. Bien, bien. Bueno, vente, así te las presento. Eh, ahorita te alcanzo, ¿va? Ve tú, ve tú, ve tú. Adelántate. Te espero. Sí. ¿Qué onda, bro? Mira, Alberto, te voy a pedir que te alejes de Selena para siempre, ¿ok? Tú y tus amigas. Aléjense de ella, porque si no lo hacen, digamos que te voy a partir la cara. Sabes perfectamente por qué. Cuidado con decirle algo a ella, porque te busco, te encuentro y te mato a golpes. Yo sé que ustedes son las mamás de Alberto, Trinidad y Elsa. Sí. Y vengo a pedirles un favor. Quiero pedirles que hablen con sus hijos, porque estoy segura que la juntita que tiene mi hija con sus hijos no es otra cosa más que la de drogarse. Mi hijo no es ningún drogadicto. Cuide sus palabras, señora. No, señora, no tengo nada que cuidar. Mi hija, al tener el accidente, el doctor le recetó unos analgésicos a base de opio y ahora es una adicta a ellos. El otro día vi en su mochila varios frascos de estos analgésicos, cuando el doctor solamente le autorizó el uso de dos frascos. Por lo que considero y creo firmemente que sus hijos también se drogan con estos analgésicos, que son muy potentes y muy adictivos. Si alguna de ustedes llega a ver una receta como esta, ahí en el cuarto de sus hijos, no lo duden. Se están drogando con estos analgésicos. Pero bueno, yo solamente vine para prevenirlas. Que cada una de nosotras crea lo que es correcto para alejar a sus hijos de esta adicción. Era todo lo que quería decirles. Con permiso. Hola, amigas. ¿Cómo están? Oigan, si van a querer que salgan a ver por qué... ¡Cállate! Que nadie vino por ti. Ya nos dijo Alberto lo que tu novio le dijo. Y no conforme, tu mamá fue a la casa de Alberto y situó a nuestras mamás. Y les dijo que nos drogamos con los analgésicos de opio que tú consumes. Eres una chismosa. Trini tiene toda la razón. Ay, pero si me dan ganas de arrancarte los cabellos. No te vuelvas a juntar con nosotros nunca más. ¡Nunca! Vámonos de aquí. ¿Qué les fuiste a chismear a las mamás de Alberto y mis amigas? La verdad. Les dije solamente la verdad. Y fue por tu bien. ¡Ja! Por mi bien. Me provocaste un serio problema con ellos. Eran los únicos amigos que tenía. Ahora estoy sola. Los corriste. No tengo amigos. ¿Sí? ¿Tienes a tus amigos del salón? Con ellos hace mucho que no hablo. Todos me rechazan por ser, como tú dices, una chica ruda. Ahora no tengo a nadie ni a un amigo. Estoy sola. Yo solo me interesa por tu bien. ¡Ja, ja, ja! No, 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 no. Lo hiciste para que me quedara sola. Hiciste lo mismo con Iker. No entiendo. ¿Por qué siempre haces lo mismo? ¿Qué te pasa? ¿Me odias? Dímelo. ¿Me odias? Un día me voy a ir de la casa. Nunca más voy a volver. ¡Ay! No, no, no. El dolor me está volviendo. ¡Mamá! ¡Mamá! Mis pastillas, ¿dónde las dejaste? ¡Mamá, necesito las pastillas! ¡No me escuchan! Ya, cálmate. Solamente tengo este frasco que tiene dos pastillas. Las demás las tiré como quedamos, hija. Quiero mis otras pastillas. ¿Ves como si me odias? ¡Todo me quitas! Dame mis pastillas. Yo no puedo seguir con este dolor, con esta abstinencia. ¡Dámela! No te las voy a dar. El accidente fue hace más de un año. Tus heridas están cicatrizadas. Y el médico nos dijo que no deberías de estar sintiendo el dolor. Así es que no te voy a regresar las pastillas. Tu adicción es incontrolable. No hay dolor en ti. Es solamente una fuerte adicción al opio, ¿entiendes? ¡Dámela, pastillas! ¡Regrésalas! No entiendes, no me escuchas. ¡Dámela! Llora, patalea, grita. Haz todo lo que tú quieras ese dolor fingido, ¿sí? Pero no te las voy a dar. ¡Dámela, pastillas! Por favor, doctor, dime otra receta para poder comprar los analgésicos. El dolor volvió y no lo soporto. Es muy fuerte. No, Serena. Nunca más te voy a extender otra receta con esos analgésicos. Ahora te voy a pedir que te vayas del consultorio. Y no regreses si no vienes acompañada por tu mamá. ¿Sí? Aquí vive la señorita Selena Rentería Flores. ¿Sí? ¿Por qué la busca? Traigo una orden de aprehensión por agresión a un médico. ¡Ay! Tú eres Selena Rentería, ¿verdad? Sí, soy yo. Quedas detenida por agresión y robo. Llévensela. No, 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 oiga, aquí hay un error. Mi hija no ha golpeado a nadie. Mucho menos robar. Eso deberán aclarar en la delegación, señor. No, señor, aquí hay un error. No, señor. No, señor, escuche. Por favor, doctor, se lo suplico. Retire los cargos en contra de mi hija. Usted sabe que es una adicta. Y todos los adictos hacen cosas sin pensar. Por favor, se lo suplico. Retire la denuncia. Doctor, una disculpa. No sé qué fue lo que me pasó. No, bueno, sí sé qué fue lo que me pasó. Fue la misma ansiedad de consumir los analgésicos lo que me hizo reaccionar de esa manera. Una disculpa, perdón. ¿Me jura que usted va a hacerse responsable de ella? Sí, 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 se lo juro. Es mi hija. Me partiría el alma verla encerrada. Retiro los cargos, agente. La joven es una menor de edad y fue a su primera agresión. Además, fue causada por la ansiedad por falta de drogas. Retiro los cargos. Pero usted se hace responsable. La menor no será internada siempre y cuando tome la ayuda profesional de un psicólogo. Sí. ¿Qué dices, jovencita? Está bien. Lo voy a hacer. Voy a tomar ayuda profesional de un psicólogo. No se tiene ni idea. Estos analgésicos, los sopeáceos, han llevado a la muerte a muchas personas, entre ellos a grandes estrellas de la música y del espectáculo, que han muerto de un infarto carriorespiratorio por su adicción a los analgésicos sopeáceos, que los usan para controlar el dolor muscular y de las articulaciones. Tú dime, ¿cómo consideras tu consumo de estos analgésicos? ¿Qué es una adicción o es normal? Pues que es normal porque me duele la pierna. De hecho, me mata el dolor y los necesito. Entonces, usted que es doctor, ¿le podría decir a mi doctor que pueda autorizarme otra vez los analgésicos? Soy doctor, pero psicólogo. A ver, vamos a ver otro caso de consumo y adicción. ¿Me viste su cara? Sí, todo se ha perfeado. Estaba padrísimo. Perdón, neta que no lo voy a olvidar. No, jamás. ¿Cómo lo vas a olvidar? Chol, ya le cayó tierra a la sopa. Vamos de aquí, Elsa. No, por favor, no se vayan. A ver, esperen. Está desesperada. Realmente no sé qué hacer. No sé a quién recurrir. Les pido en serio disculpas por todo lo que haya hecho mi mamá, pero ustedes no se vayan. Son mis únicas amigas. No, pues en serio que te está yendo mal. A ver, cuéntanos. ¿Qué te está pasando? Pues me quitaron los analgésicos. Yo ya no soporto el dolor de la pierna. Fui al médico para que me diera una receta. Me la negó y pues agarré una bola de cerámica y lo golpeé en la cabeza. Me iban a meter a la cárcel. Después me mandaron al psicólogo como si yo estuviera loca. De nada me ayudó. Tienen que ayudarme, por favor. Solo con ustedes cuento. Te vamos a ayudar, pero con una sola condición. Hago todo lo que ustedes me digan. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Selena, mi amor. Vine en cuanto me hablaste. ¿Por qué no me deciste que te habían detenido? Porque no quise que lo supieras. Perdóname. Estaba tan metido en el trabajo que ni me enteré. Mira, jamás te vas a volver a enterar de nada de lo que me pase. En este momento estoy terminando contigo. ¿Qué? Me estás cortando, pero ¿por qué? No entiendo. Es que ya no te amo. No quiero saber nada de ti. No te quiero. Hemos terminado. No quiero volverte a ver jamás. ¿Sale? ¿Sale? Vámonos. ¿De dónde vienes? De donde venga, ¿no? No me vuelvas a responder de esa forma. Porque cada vez que lo hagas, te voy a romper la boca a golpes. Que no se te olvide que soy tu madre. Si antes te tuve paciencia, fue por lo que estabas pasando. Pero ahora ya te estás pasando de la raya. Te pregunté, ¿de dónde vienes? Respóndeme. Nunca más me vas a volver a poner una mano encima. Ahora mismo me voy de la casa. Qué bueno que te saliste de tu casa. La verdad es que con nosotros te la vas a pasar muy feliz. Así es, amiga. Y te tenemos una sorpresa. Ay, sí. En internet compramos unos tés de opio buenísimos. Adiós a tus problemas. Y adiós a andarle rogando a tu médico que te dé una receta. La verdad es que con estos tés, tus dolores van a ser de risa loca. Y para nosotros, todo va a ser de risa loca. Vamos a tomarlo todos. Yo le voy a poner dos bolsitas. Todos hay que ponerle dos bolsitas. Está muy caliente. Está perfecta para un buen té. Me voy a esperar un ratito. No me gustan las costales. Está delicioso. Me parecía tener un buen viaje. Sí. Un viaje delicioso. Un viaje delicioso. Oigan. ¿Están bien, Beto? Trini. Elsa. ¡Suscríbete al canal! Bueno, bueno. Iker, Iker, por favor, ayúdame. ¿Selina? ¿Selina, qué tienes? ¿Qué te pasa? Por favor, ven. ¿Dónde estás? En el cuarto de la sotea, en la casa de Beto. Por favor, ayúdame. ¿Selina? ¡Selina, mi amor! ¡Selina! No, no puedes estar muerta, mi amor. Está bien. Está bien. Bueno, una ambulancia, por favor. Mándenme una ambulancia. Es calle de la montaña. Creo que encalpan. Este, sí, no sé, son cuatro jóvenes. Parecen estar tres muertos, pero... Pero una, una, todavía, todavía respira. Por favor, mándenla ya cuanto antes. ¡Por favor! Que no se nos vaya a morir, Iker. Que no se nos muera. ¿Qué? ¿Qué? Selena, mi amor. Te amo. Tu mamá y yo te amamos demasiado. Por favor, despiérta, te lo ruego. Despierta, mi amor. Míker, mami. Hija, despertaste. Mi amor. Hice muchas tonterías, ¿verdad? Perdón. Te perdonamos, mi amor. Perdón. Mis amigos... están bien. Tus amigos están... están muertos. ¿Murieron? Fue por ti, ¿verdad? Sí, mi amor. Les provocó un paro fulminante y murieron. Tú lograste sobrevivir porque tomaste muy poco de ese... ese teletal. Perdón. Por favor, perdónenme. Te perdonamos, mi amor. Perdón. Claro que te perdonamos. ¿Cómo no te vamos a perdonar? Perdón. Sí, doctor. Ahora sí comprendo la adicción a los analgésicos de opio por la que estoy pasando. comprendo también que el dolor que sentí en mi pierna solo estaba en mi cabeza para justificar el consumo de los analgésicos. Quiero recuperarme. Quiero entrar a una terapia de desintoxicación. Quiero quedar libre de todo tipo de adicción. Por favor, ayúdeme. Gracias a los dos. En serio, gracias. A pesar de que me he portado muy mal, que he sido muy grosera con ustedes y mil cosas más, nunca me dejaron sola. Siempre vieron por mí y lucharon por mí. Gracias de todo corazón. Gracias. Ay, mi amor. Nunca voy a dejar de ayudarte, mi amor. De salvarte. Porque eres mi hija. Y una madre hace todo por sus hijos. Y bueno, yo que no haría por ti. Te amo demasiado, Selena. Ven. Aquí delante de... de tu mamá. Te pido si quieres volver a ser mi novia. Si le dices que no, estarías cometiendo un gran error, ¿eh? Porque sé cuánto lo amas y cuánto te ama a él. Aparte, he aprendido a querer a Iker como un hijo. Fui una tonta prejuiciosa que no lo quería por su forma ruda de vestir. Mamá. Yo también he cometido muchos errores contigo, mi hija. Pero los voy a remediar porque voy a cambiar. Se los prometo a los dos. Sí, sí quiero volver a ser tu novia. Y sí quiero porque tú eres el hombre de mis sueños. Empecemos de nuevo. Digamos no a la discriminación. Digamos no a la criminalización de las personas que gustan de las motocicletas. No juzguemos a las personas por su apariencia, por su físico, por la forma de vestir ni de hablar. No juzguemos sin conocer. Todos tenemos el derecho de hacer lo que a uno le gusta, siempre y cuando no se trasladan los límites. Gustar de las motocicletas como me gustara a mí no es una cuestión de discriminación. Si te gustan las motos, usa siempre el equipo correspondiente, como el casco y los guantes. Como también les pido que tengan cuidado con estos analgésicos opiáceos, que son muy adictivos y que han cobrado muchas vidas. Estos analgésicos solo deben ser consumidos bajo supervisión médica, pues son de uso muy delicado. Mi hija se excedió en su consumo. Mi hija la chica ruda. Mi hija la chica ruda.